Vamos a ver, equipo rosa, que lado va, bueno, vamos a la moneda, dos capitanes Capitanes, aquí al puente por favor Vamos a elegir el lado y vamos a elegir quien tira primero Si el capitán elija que lado, se mueven de lado y quien de una vez Piedra, papel o tijera, el que gane elige el lado y quien tira O sea, puede decir, yo elijo aquel lado y tira este, o yo empiezo y elijo este lado Ok, piedra, papel o tijera, ya Ok, y quien tira primero Ok, y lo tira primero Vamos a reunirme Vamos a reunirme Paya pues, le voy a dar tiempo para que Paterna haga una reunión ahí con su equipo Para que se organicen, para que explique la regla, para que los aconseje Igual el equipo Si me voy a darme a poder enganchar de él por lo menos así Si ya caíste y te soltaste de los dos lazos ya no se puede Antes de caer, si va, si me dais en los casajes Sí, porque obviamente no te va a enganchar y le vas a tener Es que si ya te soltaste de la mano los lazos ya te soltaste Ok, me pregunta, escuchen los dos equipos Me preguntan Que si el que vaya cayendo Se puede agarrar del que todavía está agarrado No Ya media vez soltaste los dos O sea, tal vez puedes, si estás todavía con una mano guindada Y ahí puedes usar la otra para agarrarlo, lo que sea Pero si ya te soltaste de los dos lazos Ya es punto perdido para el que se soltó Ya no se vale agarrar en el aire No, no se puede Porque si ya te soltaste vos, ya te soltaste vos Ya Ok No te vayas a caer desgraciada No te vayas a caer desgraciada Vos bueno para el palo, Lipe No vayas a caer Una garroba Ok, tiempo suficiente Ok, Joel La idea es que comiencen a caminar los dos Y al mismo tiempo, ahí donde está la cinta amarilla Ahí empiecen a luchar Ahí en ese punto Ok Va por el sapo No, de cualquier lado La cosa llega al centro Vaya, espera, todavía no Todavía no Ahí va Mire, ya que está allá abajo en el agua Hay un punto que está más hondo Ahí mismo Ahí me lo ponga la cinta Por ahí fue Ah, qué lástima Vea donde está un poquito más hondo Donde se le va más adentro De ahí para allá Ah, pues al centro, ni modo Para que esté igual de ahí Para que esté igual de gacho el lazo Ahí, 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 ahí está bien Ahí está bien Ahí está bien Donde el lazo esté más guango Ok, ese es el punto central No esperen el pito para empezar a luchar Media vez se encuentren Ustedes pueden empezar la lucha Ahí pueden aprovechar el impulso Para tirarse El sapo es duro El sapo es duro Yo lo conozco El sapo es duro Ok Ok, este Vamos a cambiar Escuchen ambos equipos Para evitar cualquier roce Con el otro equipo Vamos a cambiar la salida O sea, siempre tiene que recuperarse Pero tiene que regresar A su punto de partida No al otro lado Sino al punto de partida Para que regrese con su equipo Y no vaya a pasar allá O esto allá Y que vayan a ver roces Ok ¿Listos? Paterna Sí, punto rosado Paterna Paterna Ahí, espérate Ahí, espérate Otra cosa que se vale También Escuchen bien ambos Voy a decirles otra cosa Que se vale Escuchen ambos equipos Que no lo voy a volver a repetir Bájale volumen Por favor, Armando La música ahorita Voy a dar otra instrucción más Escuchen, capitanes Para que den las instrucciones Otra cosa que es válida Desde el momento que yo pite Y que los dos empiezan a caminar Pueden empezar a mover el lazo Para desequilibrar a su rival No tienen que ir caminando Como que van así nomás Pueden empezar a mover los dos lazos Para desequilibrar al rival Y si cae antes Pues también es punto para que cae Pero tiene que caer Regresar a su punto de partida Ok Ahí pueden empezar a moverse Y desequilibrarlo Si ustedes quieren Eso, eso Eso es válido Eso es válido Miren, es que Ese tipo de cosas Es bien imposible Tratar de evitarlo Porque Joel le hizo lo mismo A quienes tocó al sapo Fue en la cara Que le puso una pierna Fue lo mismo Solo traten de no golpearle Con una patada la cara Eso sí no Pero que le hagan la llave Sí Lo que tiene que hacer Por ejemplo Estaba ahí Dale en las manos Para que se suelte Para que se caiga antes Ok Yo voy a ver la agresividad Pero esa es parte del juego Es de contacto Recuerden ¿Qué pasó, Nia Lidia? Que le dé empatada Vaya Escuchan, Nia Lidia Dicen, descen en la madre Desen en la madre Ok Turno de gilo ¿Quién? A Petra Más mexicano Mexicano El que tenga las patas más largas Tiene la ventaja Pero si los dos están chilingudos Entonces están fuerzas iguales Pueden empezar a mover el lazo Ahí lo puedes equilibrar mientras llega Puede retroceder si quiere Pueden empezar a mover el lazo 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 médica no hay que poder decir que las manos dedicando las manos mexicanos las manos la mano mexicano no te parece mexicano está parado está parado no está parado no está parado no está parado no sean pájaro que hay que el otro día un pie tiene que levanten los pies todavía americano por ver que está con vida vamos está con vida veamos si está con vida todavía vamos a ver todavía está con vida no inventen todavía no todavía no la mano mexicano como que va a abraciar atacar las manos móvelos un brazo la mano mexicano mover la izquierda hacia adelante eso es otro más eso eso la seña está más favorecida de este lado de aquel lado entonces cuando él va caminando prácticamente cuando le ha llegado allá que todavía tiene que esperar ok entonces que empiece donde va el ahorita si quiere empezar de ahí para que llegue el mismo el miel ahí lo elegimos porque la mitad de el lazo previamente y está más guango ahí está más flojo de lazo catalaya chica una chica pero se parece todavía no adelante adelante que no ha pitado pero ver ahí que de ok ay 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 catalaya ahí la puede esperar o puede atrasarse no importa ay catalaya que es eso que hiciste catalaya ay no dios mío catalina tenés que usar tu cabeza mamá te fuiste en blanco vos sos más larga de las piernas que ella hubiera aprovechado la ventaja ok turno de mandar de paterna si no me equivoco ok hilo ay ya veo a pey ahí ya veo a pey o ellos están esperando a pey van a mandar a alguien más chúvales duro en esto ay 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 te mandaron el peso pesado papá xómala xómala xómala